En el bus de Ida Y Ashley ha decidido hacer esta cosa extraña Su obra, su obra snávstica Bueno, ya estamos en... Portelio Y qué vamos a hacer ahora Un viaje turístico Por aquí Un viaje turístico Con la guía Ashley Con la sexy de Ashley Un viaje turístico Y aquí ¡Mujaquinha! ¡Mujaquinha! ¡Ralán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!